Industria Alimentaria surgió en el año 2004 por un proyecto de dos jóvenes universitarios egresados de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, con una inversión inicial de 50 mil pesos para la adquisición de materia prima. Surgió en el año 2004 como una empresa, una sociedad de producción rural, era un sueño que traíamos desde la universidad, una empresa ficticia que en la universidad, en quinto semestre llevamos esa materia y desde ahí empezamos a crearla, y soñando con productos, soñando con el chapulín, desarrollando productos derivados de ello, y terminando la universidad nos juntamos, nos constituimos como una sociedad de producción rural. Inalim es una empresa oaxaqueña la cual aprovecha y desarrolla productos a base de chapulines, la cual se constituyó formalmente el 29 de marzo del 2005 como industria alimentaria, actualmente genera 70 empleos directos, 25 puestos administrativos y 45 en el área operativa. La empresa trabaja en el procesamiento del chapulín y cuenta con 15 productos, entre salsas, sal de chile, chapulines deshidratados, y su principal mercado es el 80% de tiendas transnacionales en todo el país. El chapulín fue nuestro primer producto a desarrollar, y fue el chapulín por ser el ícono de la gastronomía oaxaqueña, el que tiene más reconocimiento, el que tiene más bondades, el que era el proceso de conservación del chapulín al ser un insecto, coserlo y deshidratarlo, pues se hacía un poco más económico el proceso también de deshidratación, a diferencia de otros productos que pensamos en algún inicio comenzar. Y de ahí pues nos llevó nuestro tiempo, empezamos estudiando, nos íbamos a los campos, nos íbamos a Nochixlán a ver si había chapulín en el campo, no había, nos íbamos al Istmo, recorrimos muchas comunidades de Oaxaca sin recursos, decíamos cómo no el gobierno nos dice, oye Roberto Hugo, aquí está una lana, cuando sales de la universidad y pues investigate, porque eso pues que está haciendo es investigación antropológica incluso, entomológica, investigación biológica, y bueno, pudimos aprovechar el chapulín. La semana pasada, INALIM participó en la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, la cual es una política pública de promoción a la operación exitosa de las empresas rurales, y consiste en fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, con la creación de áreas de oportunidad y el intercambio de experiencias. En este año, participaron 23 empresas oaxaqueñas, y en su etapa de selección fueron elegidas 10 mejores para la presentación en Toluca, en el Estado de México, en donde INALIM obtuvo el tercer lugar nacional con el proyecto Industrialización del Chapulín. Tenemos toda la experiencia nosotros como empresa, para decirle al gobierno, cómo le vamos a hacer, el gobierno, entrale con el recurso, cree en nosotros, y ya cree de la misma forma en que creíste cuando empezamos INALIM, cree en nosotros para que esta INALIM comercializadora sea a lo mejor el centro de comercialización inteligente de productos del agro de Oaxaca, y con esa efectividad con la cual el gobierno federal y estatal creyó en nosotros, con esa misma efectividad les vamos a responder para crear este nuevo proyecto. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.